Buenos días, estamos en la serie de entender tu contrato, ¿verdad? Entonces, recuerden que este contrato que estamos hablando es el contrato que se creó y promulgó a través del Bar de la Florida con la Asociación de Realtors de la Florida del año 21. Este es el último que existe en la época en la cual estamos grabando este video. Estamos hablando ahorita en este de qué cosas pueden extender la fecha del cierre. El contrato tiene e incluye dos razones por las cuales se extiende el día de cierre. Claro que uno puede en la sección del contrato que dice términos adicionales, uno puede poner ahí otras razones por las cuales se puede hacer una extensión, porque eso es un acuerdo adicional de las personas, pero al menos estas dos están incluidas por si acaso pasan las siguientes cosas. Entonces, lo primero es que si el comprador y el vendedor entraron en acuerdo en el contrato en el cual señalaron la sección 8B significa que hay financiamiento contingente, es decir, la persona le requiere un préstamo para cerrar la propiedad, para comprarla. Si eso fue seleccionado y el banco necesita tiempo adicional porque tienen una obligación federal de someter al comprador un documento que se llama Closing Disclosure, divulgación de cierre. Entonces, donde tiene todas las cifras de qué va a pagar la persona mensualmente, cuál es la tasa de interés, toda esa información. Y esa información tiene que ser dada al comprador con al menos tres días antes del día efectivo de cierre. Entonces, ¿qué pasa? Si el documento está listo el día que está en el contrato ahí, y haz de cuenta que fue un viernes 30 de mayo. Entonces, porque dieron esa divulgación el 30 de mayo, ahora necesitan tres días hábiles adicionales para que la persona pueda verificar lo que está en este documento por ley federal. Entonces, a causa de eso toca hacer una extensión del contrato. Aquí, la sección de extensión del contrato da hasta siete días adicionales desde y cuando las personas hayan seleccionado 8B, es decir, es un cierre con financiamiento. Así que no funciona para un cierre con cash, es un cierre con financiamiento. Y el banco ya aprobó a los compradores. Es simplemente proveer este documento que se llama divulgación de cierre. Y el respaldador del préstamo ya hizo todo lo que es de asesorada y determinar que esta persona sí calificó para el préstamo, si los aprobaron, es simplemente dar el documento con el tiempo requerido por ley federal para que ellos, los compradores, puedan revisar las cifras. La segunda razón por la cual hay una extensión incluida en el contrato es por lo que se llama force majeure, fuerza mayor. Esto significa, esencialmente, los hechos por Dios. Entonces, si por ejemplo viene un huracán a la zona y ahora no se puede asegurar la casa o sellar la póliza de seguro de la casa porque hay un huracán, entonces da una extensión razonable por ese periodo en el cual está existiendo la catástrofe natural. También incluye huracanes, inundaciones, otro tipo de tiempo extremo, es decir, un tornado pasó por la zona, terremotos, incendios, guerras, periodos de pandemias o epidemias, los cuales incluyeron en ese contrato a causa de COVID, y cierres forzados por el gobierno a causa de pandemias o de cosas similares. Entonces, da una extensión de un periodo de hasta 30 días para que se haga el cierre a causa de estas cosas haber pasado.